Bienvenidos a Mi Cocina Ambulante. En la barbacoa también se pueden hacer postres. El de hoy, frutas caramelizadas con helado y galletas. Un postre de los que cuando miras, te derrites. Para la receta necesitamos piña, ciruelas o las frutas que queráis, manzana, melocotón, albaricoque, azúcar blanco, azúcar moreno, pepitas de chocolate blanco, almendras laminadas, jengibre en polvo, canela en polvo y galletas. Primero separamos los laterales. Eso sí, lo vais a usar todo, si no, lo mismo con la mitad. Y cortamos de arriba a abajo. Este es un postre de restaurante de lujo, que yo aprendí en un restaurante muy bueno. Y lo preparo aquí, en la caravana o cuando voy de barbacoa. Y ahora troceamos las ciruelas en gajitos, que las vamos a poner dentro de una papillote, que colocaremos sobre la barbacoa. Y tendremos frutas caramelizadas con su azucarito, sus especias. Condimentamos las ciruelas con azúcar moreno o el azúcar o el dulcorante que vosotros uséis. Canelita en polvo y un poquito de jengibre. Removemos. Que se impregnen por todas partes. Y así quedan todas muy sabrosas. Podemos hacer un paquetito para dos, paquetitos para tres o individuales, como queráis. Y esto sería para uno. Pensad que luego van galletas y helado. Así, que quede selladito de arriba. Y aquí cerramos y lo ponemos debajo. Así. Y ahora rebozamos la piña en el azúcar. Aquí mejor blanco, que si no el morenito se quema. Y podéis poner una plancha sobre la barbacoa. O yo que tengo este trocito aquí, lo marco aquí. Y el resto lo coloco alrededor. Esto, que justo caramelice y giramos y el lapapillo lo dejamos un ratito más. Y esta fruta ya está blandita. Lo tenéis que notar. Un poquito blanda de textura a la mano. Y mira, sale calientita con todo su jugo. ¿Cómo terminamos esto? Pues cada uno a su rollo. A mí la piña me gusta con un pelín de canela, que no la he puesto antes porque si no se quema. Un poco de chocolate blanco, así como un buen regalo. Y algunas salmendritas. La galleta, pues si la habéis hecho vosotros, buenísima. Y si no, estas, que son de calidad. Y termino con una bola de helado. Y la ciruela, le pongo la bolita de helado. La galleta, así trocadita por aquí, por aquí. Y unas pepitas de chocolate blanco para los paladares más golosos. ¿Qué os parece? ¿Piña o ciruela? ¿Qué añadiríais para mejorar este postre? Os aseguro que vuestros amigos se van a acordar de estas cosas toda la vida. Y recordad seguirme aquí, en Canal Cocina.